Yo quiero ser tu esclavo De tu querer, de tus caprichos, de mujer Sentir tu aroma al respirar, como arruinada Ver de a poco en cada beso de tu mía Amarnos como locos por las noches Sentirnos fuego hasta el amanecer Y así juntos seremos los más felices Amor profundo, que importa el mundo Somos tú y yo Y así juntos seremos los más felices Amor profundo, que importa el mundo Somos tú y yo Amor profundo, que importa el mundo Amor profundo, que importa el mundo De tu querer, de tus caprichos, de mujer Sentir tu aroma al respirar, tu aroma a nadar De vez de a poco, en cada beso de tu miel Amarnos como locos por las noches Sentirnos fuego hasta el amanecer Y así juntos seremos los más felices Amor profundo, que importa el mundo, solos tú y yo Y así juntos seremos los más felices Amor profundo, que importa el mundo, solos tú y yo Amor profundo, que importa el mundo, solos tú y yo